Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. El día de hoy saludamos especialmente a Esteban Urrutia que se encuentra en Bogotá, Colombia, ya que hoy está de cumpleaños. Y su querida prima Gabriela Moreno le manda un saludo especial. Así también aprovechamos para saludar a José Tirado Hernández que se encuentra en Chiapas, México. Y también hoy está de cumpleaños. Su querida mami Laura Hernández y sus amigos la familia de la Cruz Galván le desean lo mejor. Para ti Esteban y para ti José, un abrazo a la distancia y un feliz cumpleaños. La matutina de jóvenes para hoy trae como título, ser dignos de nuestros sufrimientos. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Job capítulo 2 versos 9 y 10 y dice, Víctor Frank suele citar una frase de Dostoevsky. Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Y uno de los comentarios de Frank que se vale de este pensamiento es el siguiente, consignado en su libro El Nombre Busca de Sentido, donde relata como psicólogo su experiencia en los campos de concentración. Visto desde este ángulo, las reacciones mentales de los confinados en un campo de concentración deben parecernos la simple expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas. Aun cuando con condiciones tales como falta de sueño, la alimentación insuficiente y las diversas tensiones mentales, pueden llevar a creer que los reclusos se veían obligados a reaccionar de cierto modo. En un análisis último, se hace patente que el tipo de persona en que se convertía un prisionero era el resultado de una decisión íntima y no únicamente producto de la influencia del campo. Fundamentalmente, pues cualquier hombre podía, incluso bajo tales circunstancias, decir lo que sería de él, mental y espiritualmente, pues aún en un campo de concentración puede conservar su dignidad humana. Estas palabras retornaban una y otra vez a mi mente cuando conocí a aquellos mártires cuya conducta en el campo, cuyo sufrimiento y muerte, testimoniaban del hecho de que la libertad íntima nunca se pierde. Puede decirse que fueron dignos de sus sufrimientos y la forma en que los soportaron fue un logro interior genuino. Es una libertad espiritual que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Lo que importa no es tanto por qué sufrimos o para qué, sino cómo vamos a sufrir, qué actitud adoptaremos frente al dolor. Job decidió ser digno de sus sufrimientos, llevarlos con entereza y, sobre todo, con plena confianza en la bondad y la sabiduría de Dios. Tú decides qué actitud adoptarás frente a tu dolor. Querido amigo, la historia de Job es una historia sensacional. Nos enseña a confiar siempre en nuestro Padre. La invitación para hoy es que tú también puedas confiar en Él y verás que a pesar de las luchas y las circunstancias, Dios siempre estará allí. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos ¡Gracias!